Vente conmigo a un desfile de la Fashion Week de Madrid. Primero me fui a tomar un café con mi amiga Gema. Aquí está Gema. Al final me decidí por un marcha que tenía más energía. Llegamos a la localización, a la Plaza de Colón de Madrid. Nos citaron a las 3 de la tarde, pero el desfile no era hasta las 8.30. Este es el backstage. Lo primero que hicimos fue ensayar la ruta del desfile, ya que era en la plaza y era un poquito distinto. Aquí podéis ver cómo nos metíamos entre los monumentos. Y por fin llegó la hora del maquillaje y la peluquería. El maquillaje era bastante básico, piel natural, muy glowing y ojo casi desnudo. Y el peinado era especial para cada modelo, tenía uno distinto según el look que lleváramos. Así es como quedé yo. Luego, antes de salir del desfile, me quitaron las pintas y me retocaron rápido. Aquí con mi amigo Rodri y Dana. Ya momentos estresantes antes de salir, llega la prensa, la tele. Aquí estoy con Mimi, meronando un poco. Y este es mi look con los accesorios y el vestido puestos. La verdad es que me encantó. Era súper estiloso y comodísimo de llevar, que al final es lo más importante en un desfile de pasarela larga como el de hoy. Y aquí podéis ver cómo quedó. Espero que os haya gustado pasar el día conmigo. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!